Mi Orgullo Y a cambio de su amor yo fallaría Porque su amor no se compra ni se merece Su amor es un regalo de gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Mi Orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor yo fallaría Porque su amor no se compra ni se merece Su amor es un regalo de gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Y ser hallado en Él Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Jesús Mi Amado es lo más bello entre millares y millares Mi Amado es lo más bello entre millares y millares Mi Amado es lo más bello entre millares y millares Mi Amado es lo más bello entre millares y millares Mi Amado es lo más bello entre millares y millares Mi Amado es lo más bello entre millares y millares Jesús 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 Ah, ah, ah